Mi nombre es María Pía del Castillo, soy psicopedagoga, coordinadora de programas de la Fundación Padres. Trabajo en la Fundación hace más de 12 años, cuando la Fundación comenzó a trabajar en toda la Argentina. Mi nombre es Griselda Vanessa D'Alessio, pertenezco a la Asociación Guías Argentinas. Hace más de 30 años que estoy en la Asociación. En este momento estoy como integrante del equipo de programa nacional de la Asociación y además soy instructora de la Asociación. Soy Damacia Bercobo, trabajo en la organización Pure Fashion, soy directora de la organización acá en Argentina y trabajo hace 8 años. Trabajamos en todo el país acompañando a los padres y a las madres en la tarea de educar a los hijos, abordando distintas temáticas que tienen que ver con los vínculos entre padres e hijos. Una de las temáticas en las que trabajamos fuertemente desde los comienzos es autoestima, relacionada siempre, por ejemplo, con la comunicación. Nuestro lema que nos inspira es ser mejores padres para ser mejores hijos y por ende mejores argentinos. Las actividades que realizamos en la Fundación son muy diversas. Hacemos talleres en empresas, con empleados de empresas, hacemos talleres en colegios, jornadas en el interior del país, convocados por otras organizaciones y por escuelas también o por grupos de padres. La ONG en la cual trabajo es la Asociación Guías Argentinas. Somos un movimiento de niñas y jóvenes. trabajamos para formar integralmente a la niña y a la joven de una manera no formal, o sea, fuera del ámbito escolar. Y los objetivos es inculcarles valores para que puedan desarrollar su máximo potencial y forjar ciudadanas responsables y dejar algo significativo en la sociedad. Las actividades las llevan a cabo las niñas, que están divididas en grupos etarios, las edades que trabajamos a partir de los 5 años hasta los 19. Y después con adultas, que son quienes acompañan la formación o la educación de esas niñas. Pure Fashion es una movida que promueve los valores en el mundo de la moda. Es un curso de formación para adolescentes de 14 a 18 años, donde se les enseñan sobre la belleza interna y la belleza externa. Las chicas tienen cursos de maquillaje, asesoramiento de imagen, peinado, y también tienen una parte de formación que las ayuda a desarrollar su belleza interna. Escuchan testimonios de personas que las ayudan a enriquecer y a sacar lo mejor de ellas. Pure Fashion promueve 7 valores con los cuales trabajamos durante todo el año, que son la autenticidad, la generosidad, la confianza, el estilo y la gracia, la femineidad, la sencillez y la alegría. La autoestima es el valor que uno se da a uno mismo, el respeto, el silencioso respeto que uno tiene hacia uno mismo. La autoestima para nosotros es una base fundamental para la persona humana. Es el aceptarse tal cual uno es, es el quererse como uno es. Siempre para nosotros como organización nos llamó la atención el trabajo que hacía DAV como marca en sus publicidades respecto de este tema, la autoestima y cómo lo trabajaba fundamentalmente en las mujeres. Y fue siempre una inquietud por parte de la organización poder unirnos a la marca y desarrollar este tema en conjunto. Así que el año pasado comenzamos a trabajar con DAV, realizamos un taller en una escuela para niñas, participaron 50 niñas de entre 11 y 12 años, en una escuela privada de nivel medio. y realmente fue una experiencia muy motivadora para las chicas, para los docentes y por supuesto para nosotros como organización. Las actividades que realizamos junto a DAV es este programa, Libre de ser yo, que está diseñado a través de unos currículums que las niñas deben realizar con actividades ágiles, todo basado en la autoestima. Luego ellas, nuestras guías, lo tienen que transmitir a otras amigas para alcanzar más vidas. El año pasado invitamos a la marca DAV a traer el contenido de autoestima del proyecto DAV Day a un encuentro en Pure Fashion y se llevó a cabo la guía de talleres de autoestima de DAV, pero adaptada al grupo de chicas que están en Pure Fashion, que son un poco más grandes. Entonces, se realizó la misma guía de una manera dinámica y con preguntas y respuestas a las chicas. Ellas estaban muy sorprendidas con el contenido de DAV y enganchadas, les pareció moderno, actualizado e interesante y se sentían identificadas. Y fue un encuentro en que ellas recibieron un shock de contenido que les gustó mucho y que les disparó algo para después charlar con sus madres en sus casas y con sus amigas. Es importante comprometerse con la causa de DAV en el sentido de la autoestima, porque como decía antes, la autoestima es la valoración que uno tiene de sí mismo. Y si uno se valora, puede valorar al otro. Si uno se valora, puede tener proyectos de vida. Si uno se valora, puede pensar en el presente y en el futuro. Realmente nos hace personas plenas tener una autoestima positiva porque desarrolla nuestra personalidad, nos ayuda a encontrar nuestra identidad, nos ayuda a encontrar quiénes realmente somos y quiénes queremos ser. Todo ser humano debe sentirse cómodo tal cual es y me parece que este proyecto lo que apunta es eso, a que cada uno deje de lado los diferentes paradigmas que hay en la sociedad, los estereotipos y cada uno puede ser realmente libre de ser yo y ser como es. Pure Fashion es una movida que busca impactar en el mundo de la moda. Hoy nos vemos enfrentadas a unos medios de comunicación que nos demuestran una belleza que es muy difícil de alcanzar. Es importante acompañarlas a las chicas en este crecimiento para que ellas aprendan a conocerse y aceptarse y a quererse como ellas son, ellas mismas. Todas son lindas de una forma diferente y entonces poder encontrar esa belleza real que tienen y poder potenciar lo mejor de cada uno.